Me gusta verte hablar de la cocina Que hubiese ido a dar a la basura Si hubiese sido otra la situación Me gusta verte sonreír cuando lo normal era llorar Me has gustado siempre y hoy me gustas mucho más Porque sin aludir a la fortuna Aquella noche de luna tu bien Mi mujer trabaja en zona franca Borra sueño en mangas de camisa Y recoge el ruedo de la tarde Con un sol de jean en su sonrisa Lleva nueve meses de ilusiones Con mi amor preñado cada día Y un bidón de estrellas anunciando Que ha de ser pronto mujer paría Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Una niña hermosa como tú Mi mujer ordeña la esperanza Con pañales y almohada de hilo Y entre corte y tela se disfraza Como lágrima que cae al río No te apures corazón valdío Y tú al vientre que se abran los mares Que la vida duele es ley de madre Pero el fruto olvida lo sufrido Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Tengo la sopella de que vas a dar a luz La sopella de que vas a dar a luz Tengo la sopella de que vas a dar a luz Tengo la sopella de que vas a dar a luz Tengo la sopella de que vas a dar a luz